Hola a todos chicos, como sabéis solo por todos es una tienda que se preocupa de conseguir que vosotros tengáis todas las botas que salen al mercado y en esta ocasión lo que tengo son dos modelos de Predator y de Icero F50, son modelos exclusivos que únicamente vamos a tener las tiendas especialistas, son botas que no se van a ver en el campo de fútbol, pero nosotros hemos conseguido traer los dos modelos y en esta ocasión es una nueva decoración para Predator Instinct, probablemente la bota de la historia que más cambios de color va a tener a lo largo de todo su periodo de vida y la segunda la Icero F50, en este caso es el segundo colorway, la segunda edición de color que sale de este nuevo silo de adidas, esta regeneración de Icero F50 que como ya hemos visto cambian bastantes cosas que vamos a pasar a detallar a continuación. Ambas botas son totalmente antagonistas, por un lado tenemos la Predator Instinct, una bota pensada para reforzar el golpeo de los jugadores, el material es Ibristouch y tiene todas las inserciones de Predator Element, estas gomas que han caracterizado el silo Predator desde su nacimiento en 1994, que sirve para conseguir que la interacción entre la bota y el balón, en función de qué parte de la bota sea, la zona interna está para un golpeo más fuerte, la zona exterior más para regates y controles y el gel de la zona totalmente del interior, pensada para los pases cortos y los controles. Pues esta goma está colocada con diferentes grosores para conseguir siempre un armado, el armado más adecuado para cada una de estas partes. Al Icero F50 todo lo contrario, al Icero F50 está fabricada también en material Ibristouch, pero una microfibra mucho más fina y sin ningún tipo de inserción externa que ayude a reforzar el golpeo. Lo que sí tiene es un material que es una especie de gel o de silicona llamada DribbleTex que lo que nos va a ayudar es a conseguir que en ningún momento el balón deslice sobre la zona de la carcasa. Esta busca máxima potencia de golpeo, esta lo que busca es máxima ligereza, no sólo en la carcasa sino también en la zona de la suela donde todo el reparto de tacos está pensado para tener tracción a máxima velocidad. Ya conocéis los dos nuevos colores que van a llevar Predator Instinct y Icero F50, insisto una vez más, colores que solamente vais a llevar vosotros, colores que no vais a ver en campo de fútbol profesional y que los tenéis gracias a la tienda especialista soloporteros.com